Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Ha pasado ya un mes, efectivamente, ya está empezando un poquito el frío que oye, lo primero deciros que si veis un poquito rara la luz de hoy pues bueno, está cayendo una del pulpo ahí fuera está el cielo más negro que los sobacos de un grillo así que nada, hoy os traigo aplicaciones, aplicaciones de mes os traigo en concreto creo que son 6 o algo así y os puedo asegurar que os van a molar muchísimo Bueno, pues comenzamos y la primera aplicación que quería hablaros es Floating Bar Floating Bar porque es precisamente la barra de búsqueda flotante que incorpora, por ejemplo, como novedad el LG V30 ya sé que estáis muy jipeados, ahí vosotros la verdad con el V30, yo también o sea, me gustó muchísimo las primeras impresiones que vimos en el IFA bueno, me parece un teléfono muy interesante que comparte además muchísimas cosas con el Pixel XL con lo cual todo pinta que va a estar muy bien quizá con un diseño bastante más bonito, con unos marcos bastante más apurados y bueno, una de las novedades que traían en software era esta barra de flotante que nos permitía añadir ciertos accesos rápidos a las cosas que más usamos bueno, pues esta aplicación hace exactamente eso deciros que en la versión gratis vais a tener sobre todo acceso para poner aplicaciones en concreto 5 accesos directos son los que podréis colocar directamente en esta barra flotante podéis hacer una recolocación de cada elemento como más que gustéis pues por ejemplo lo típico, ¿no? dejas pulsado un icono, lo arrastras al lado así lo puedes ir recolocando un poquito y una cosa que me ha gustado mucho es que cuando tienes un espacio vacío y le das para añadir una aplicación directamente tienes la lista de aplicaciones por orden alfabético como siempre pero tienes arriba un buscador que puedes buscar la aplicación que sea hay, de verdad, hay un montón de aplicaciones como esta y una cosa tan tonta como ese buscador me parece absolutamente fundamental o sea, ¿qué pasa? a los demás desarrolladores por favor incluir un buscador porque tenemos una cantidad de aplicaciones en nuestros móviles que es de locos bueno, y vamos con nuestra siguiente aplicación que se llama Fotor es que, joder, me siento avergonzado porque es una aplicación que tiene más de 10 millones de descargas y yo no la conocía o sea, no sé si es que he estado encerrado en un búnker cuando salió esta aplicación o qué, o hay alguna especie de conspiración contra mí no la conocía, de verdad, os lo prometo este Fotor, que es un editor de fotos como pueda ser Snapseed, como pueda ser cualquier otra aplicación pero es que la verdad que me ha parecido brutal o sea, sencillamente brillante es un editor de fotos gratuito, sin publicidad y con una interfaz que es simplemente brillante o sea, es que no tengo palabras, la verdad, para escribirlo tienes una interfaz tan simple como que ves la imagen que quieres editar y debajo toda la cantidad de efectos que le puedes aplicar cada efecto se aplica como siempre, ¿no? pues deslizando el dedo, como vemos por ejemplo en Snapseed izquierda y derecha para subir o bajar o disminuir el valor que queremos aplicar y es que las opciones son infinitas o sea, tenéis de todo, de todo absolutamente la aplicación se mueve rapidísima entre cada efecto, entre cada retoque entre cada transición todo es una maravilla de rápido es que no tengo palabras, la verdad os lo digo, Fotor, 10 millones de descargas Miguel no la conocía o sea, por favor, si eres como yo que no conocía esta aplicación pruébala, descárgala ya o sea, es que esto tiene que ser un imprescindible en tu teléfono bueno, después de Fotor y sus 10 millones de descargas os presento a Next que Next es una aplicación no tan famosa o por lo menos su cifra de descargas así lo indica que son apenas unas 5.000, 10.000 descargas lo cual no es una barbaridad bueno, Next, ¿qué es Next? no es ese programa que era de citas que te iban llegando los pretendientes y no te molaba decías Next, como siguiente venga, que tú no, que eres muy feo, tío lo siento bueno, no, no se trata de esto Next es un planificador de tareas, notas y calendarios es como un todo en uno de esas tres funcionalidades, ¿no? para organizarte un poquito mejor tu día a día ¿por qué te elijo Next en este top de aplicaciones? porque la verdad que me ha gustado mucho cómo es su interfaz cómo está pensado esta aplicación el diseño de la interfaz me parece de las mejores que he visto en tiempo o sea, es muy sencillo de ver os lo voy a ir enseñando mientras hablo con vosotros porque me parece interesante por ejemplo, según entramos en la aplicación pues vemos en la parte de arriba como la semana la semana en la que estamos con el día señalado veis que ahí que pone martes 17, pues ahí está, ¿vale? y luego debajo tenemos los diferentes recordatorios ¿vale? que hemos ido añadiendo por orden estos que veis en gris son ya recordatorios pasados ¿vale? 16 de octubre 17 de octubre y aquí tengo futuros ¿vale? preparar vídeos semana Bruselas pues sí, me voy a Bruselas unos días tengo que preparar ahí vídeos que ya os contaré y luego veis, pues yo que sé recoger, ¿no? el día 8 del 25 de octubre bueno, yo que sé te va diciendo los días que faltan y me parece súper interesante y luego si desplegamos un poquito pues ya tenemos la vista mensual total y para añadir un evento pues le damos al más elegimos lo que queremos hacer darle like al vídeo ahí está podemos añadirle una foto ¿vale? y luego aparte de una foto también podemos añadirle una nota de voz a ver, ¿cómo se grababa esto? darle al vídeo el like por favor bueno, como veis muy sencillito muy fácil de usar y es una aplicación que me parece súper interesante además le ponéis aquí el recordatorio a la hora que queráis ¿vale? yo que sé a las 4 de la mañana le dais ok y luego cuando lo tengáis directamente cuando llegue esa hora del recordatorio pues os va a salir una pantalla bastante intrusiva ¿no? en lo que estéis haciendo de oye recuérdate que tienes esta historia pendiente ¿vale? muy recomendable este Next de verdad darle una oportunidad porque estoy seguro que os va a molar un montón mantén la pantalla encendida por favor les ha faltado poner en el título de esta aplicación que se llama así se llama mantén la pantalla encendida o sea ¿qué se te ocurre a ti que puede hacer esta aplicación? pues evidentemente va a mantener la pantalla encendida de tu teléfono tan simple como eficaz y útil de verdad o sea lo típico que yo que sé que estás ahí leyendo un artículo en el periódico ¿vale? y yo que sé pues te empanas tu cerebro no da para más y te empanas ahí leyendo 3 frases y de repente se te apaga la pantalla porque llevas 30 segundos o 15 segundos sin tocarla ¿no? bueno pues con esta aplicación podemos elegir en qué aplicaciones queremos que la pantalla se mantenga encendida siempre ¿vale? por ejemplo pues yo lo he activado en el navegador en el navegador que yo efectivamente soy de los que me empano ahí que no sé estoy pensando en otras historias y al final pues se me va la olla y no termino de leer a tiempo ¿vale? pues ahí mantienes la pantalla encendida una interfaz hiper sencilla o sea es que no tiene más directamente la lista de aplicaciones eliges la que quieres o las que quieres dejar encendidas y ya está cuando uses esa aplicación la que sea la pantalla no se va a apagar punto final así de fácil una cosa que tiene mala este mantén la pantalla encendida es que tiene una notificación permanente en nuestro teléfono tanto si tiene una aplicación que va a mantener la pantalla encendida como si no o sea si no tiene ninguna pantalla ninguna aplicación pues te va a decir no hay ninguna aplicación para mantener la pantalla bueno en fin es un poco molesto además en Android 8.0 en mi versión de Android si tenéis también esta versión lo habréis notado que ahora están notificaciones permanentes del sistema que directamente cuando hay una aplicación corriendo en segundo plano pues te salta una notificación que no se puede borrar que no hay manera entonces para eso os traigo precisamente la siguiente aplicación del top que va muy de la mano con este mantén la pantalla encendida y esta aplicación se llama Hi Running in the Background Notification Oh my god my fucking god awesome amazing bueno pues es el título lo dice si no sabéis inglés lo traduzco esconder la notificación de aplicación corriendo en segundo plano o sea es básicamente lo que hace no tiene más o sea según la instaláis le dais acceso a notificaciones y ya está fin o sea ya a partir de ahí la aplicación ella solita se va a encargar de borrar y eliminar todas las notificaciones permanentes de ese tipo vale de hecho un detalle del desarrollador que me parece interesante es que nos permite la posibilidad directamente de eliminar el icono de su aplicación de nuestro teléfono porque para lo que hace la verdad que te va a estorbar ahí sitio y no merece mucho la pena y ya terminamos esta es la última aplicación que os voy a presentar que se llama Handy Photo esto es es la leche o sea es la leche yo no la conocía la verdad que es una aplicación que vi a través de un promotor de Samsung precisamente que me estaba explicando alguna función del Note 8 y precisamente utilizó esta misma aplicación para indicarme que bueno con la precisión del S Pen se podía llegar a hacer retoques mucho más precisos por ejemplo con aplicaciones como estas este Handy Photo es un editor de fotografías pero que sobre todo tiene 4 o 5 cosas que son loquísimas de verdad son efectos o opciones para las fotografías que no vemos en ninguna otra aplicación del mercado como cuáles pues bueno os digo los más importantes o los que a mi me han parecido más interesantes el primero es el que se llama retoque esto es como la aplicación Touch Retouch no sé si conocéis que cuesta algún eurillo por ahí bueno lo que hace es básicamente seleccionas un elemento de la imagen y lo borra lo borra tal cual y queda de lujo o sea seleccionas una farola que estaba en medio de un mar pues te queda el mar perfecto y el elemento se borra ¿vale? esta es una de las cosas luego otra cosa que tiene interesante es la opción que es tampón yo no sé aquí el desarrollador la traducción que han hecho de la aplicación es un poco extraña ya os lo aviso encontraréis partes en portugués o en brasileño otras partes en español otras partes en inglés bueno un poco caos pero la aplicación de verdad merece la pena muchísimo bueno pues este tampón lo que hace es básicamente clonar una zona tú le seleccionas un punto ¿vale? por ejemplo una línea que tengas y luego te vas a otra parte de la imagen arrastras te deslizas el dedo y se va a copiar o clonar ese trazado ¿no? en otra parte de la imagen y luego otra función interesante es el mueveme el mueveme es básicamente coges un objeto lo seleccionas ¿vale? y lo puedes copiar o mover directamente a cualquier otra parte de la imagen si te ha quedado raro yo que sé como tenías puesto la cara pues te la coges y te la pones encima de la cara de tu padre bueno en fin podéis hacer lo que queráis es simplemente seleccionar el objeto y lo recorta y lo puedes mover libremente por toda la pantalla me parece de locos y luego la última y ya para rematar es este Magic Crop es decir el recorte mágico y la verdad que es mágico no es lo típico que vas a recortar una foto normal sino que imagínate que la foto es así de pequeña pues tú la quieres hacer más grande vale pues Handy Photo se inventa directamente se inventa lo que habría debajo a un lado al otro arriba se lo inventa tal cual o sea si tú quieres hacer una foto más grande de lo que era en origen lo puedes hacer con esta aplicación así que nada chicos no me enrollo más eso sí deciros que esta aplicación este Handy Photo cuesta dinero son 2,99 euros la verdad que merece muchísimo la pena es una aplicación con la que podéis hacer prácticamente de todo lo único que es que hay que saber hacerlo vale ya os digo que la curva aprendizaje que tiene es quizá un pelín elevada al principio pero una vez le cogéis el rollo de verdad una aplicación loquísima o sea loquísima podéis hacer de todo así que lo dicho chicos si os ha molado este vídeo este top de aplicaciones de mes por favor dejar un buen me gusta suscribiros al canal para muchos top de aplicaciones como estos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y que vaya bien chao chau chau ¡Gracias!